Urdéa les decía que a nosotros o nadamos en la ola del mar de la tecnología o nos ahogamos en ella. Porque nuestros alumnos demandan tecnología. Ellos comen, digieren tecnología a diario. Entonces, uno de los retos que a mí me ha tocado enfrentar en el colegio es integrar esa parte de la tecnología que los maestros de todas las clases, de todas las materias, trabajen en conjunto conmigo. Que ellos utilicen mi clase de computación para hacer proyectos integrados y por eso el tema. Basados en una lección, en un tema de estudios sociales, de matemática, de ciencias, de idioma español. Entonces, lo que yo les traigo aquí son herramientas y son ejemplos. Porque a veces nos dan muchas herramientas. Utilice esto, utilice lo otro. Vaya y úselo esta página. Pero a veces uno está metido en la página y dice, ¿y cómo? ¿Qué puedo hacer yo con esto? ¿Verdad? Entonces, yo aquí traigo un poco de los ejemplos que yo he hecho con mis alumnos. Que han sido todo un éxito. Les encanta, se motivan y aprenden de doble vía. Porque no solo están aprendiendo estudios sociales, matemática, lenguaje, sino también están aprendiendo computación. Entonces, el objetivo de integrar es eso, ¿verdad? Usar contenidos de dos o más materias. Porque no solo computación y matemática. Tengo un proyecto que les voy a contar más adelante. Donde integramos y logramos integrar tres materias. Y para mí eso fue una palmanita en la espalda, como les digo a mis alumnos. Fue lograr un éxito rotundo. Para trabajar en un solo proyecto. Algo que me sirva para computación, para cualquier otra materia. Que integre todo en un solo producto. Entonces, pueden estar aprendiendo de los mayas. Y van a hacer un video de los mayas. Y después van a escribir sobre los mayas.